qué tal amigos yo soy daniela y bienvenidos nuevamente sendella se ha dado una pequeña escapada a roma italia donde al entrar a un restaurante sufrió un resbalón mandándola al suelo y a pesar de que su caída le dio la vuelta a todo internet la actriz nos demostró su sentido del humor al reaccionar a su percance por eso y te presentamos la divertida reacción de sendella a su terrible caída en un restaurante ayer por la tarde sendella fue captada en roma italia luciendo de lo más hermosa con un look completamente negro conformado por un vestido con escotube y delicados tirantes además de un suéter corto y unas zapatillas sin embargo mientras entraba el edge borromini para almorzar sendella se resbaló provocando que se fuera para atrás pero gracias a uno de los meseros que estaba al lado de ella la actriz pudo tomar su mano mientras que sus guardaespaldas lograron cargarla por detrás evitando que se cayera de sentón aunque fue la propia sendella quien se burló de la situación al compartir en sus insta stories algunas capturas de su resbalón revelando lo mucho que se divirtió al ver el clip de su caída no puedo parar de reír realmente tenían que tomar un vídeo de mi cayendo preguntó sendella tras esto le interpreté ru compartió un par de clips de ella riendo ellos me atraparon estoy llorando expresa sendella entre risas pero eso no fue todo ya que también compartió un meme donde ella sale volando mientras doctor strange la empuja por otro lado tom holland aún se encuentra promocionando un charted por lo que asistió a late night with set myers recordando que mientras se encontraba en el set de spider-man no way home habló con sendella sobre sus escenas de acción en su nueva película basada en un videojuego de hecho estaba en el set de spider-man presentándole la película sendella estaba repasando la película escena por escena y le dije que estaba como o hay una gran parte en la que me atropella un automóvil desde un avión y ella dice tengo que detenerte ahí de qué demonios trata esta película reveló tom así que ahora la pregunta es cómo reaccionó tom a la caída de sendella pero tú qué opinas yo soy daniela y espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo nos vemos en el próximo vídeo